Música 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 Mirá cuanto vino tu hija Música 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 Mi casa Si, no, ya se que es Lugar, no donde Dormitorio ¿Solamente? ¿Eh? ¿Solamente? ¡Ay, chico! Tengo a mi papá que vive conmigo también No, pero esta mi hija No, nada Vení, para, para Vení acá, se trata acá Se trata ahí, se trata ahí por favor Le dijo andar pelotero Ahí yo tapo para que no lea Los labios Vení, apuntame acá Si ¿Cuál es el lugar? No, no, el dormitorio Pero bien romántico ¿Cómo es romántico el dormitorio? Con música A media luz Siempre hay que ver, ¿no? Algo se ve Algo se puede por eso A media luz Bien perfumado el ambiente El no ¿Vos no? Si, si, pero el ambiente también Con velas aromáticas Ah Y si Yo te quería preguntar ¿Cuál es el lugar predilecto para ir de vacaciones? Pero bueno Ah, si Muchas gracias Bueno, hasta La playa Oh, muy bien ¿Y el tuyo? El baño ¿El baño? Si ¿En la bañera? En la bañera Grande, muchísimas gracias ¿El lugar? Para cenar, Santa Fecino No, eso no se puede decir ¿Por qué? ¿Cómo no? Porque no, no, no Hay un lugar así que te llame la atención que quieras Que te resulte existante El mar Estamos con un hombre que hace show en Corrientes, en Resistencia A nivel Buenos Aires Pista Excelente Bienvenido al programa Hace mucho, quería verte Hace un montón que no nos vemos Sí, la verdad que es un grato placer Este, encontrarnos acá En este hermoso sábado por la noche, aquí en Resistencia En el Santa Fecino, que es un lugar magnífico La consigna la semana y después te escuchamos cantar ¿Cuál es tu lugar ideal? Me gustaría estar en Las Bahamas, por ejemplo, en este momento Tirado bajo el sol Sí, en la playa, en palmeras Con cinco mujeres que me atiendan ¿Y la tuya? No, no, está bien La quinta sería Si te atienden cinco, serían sexta la tuya No, callaste que son todas mujeres Todas mis hijas mujeres No, no, estoy dominado Estoy dominado Y en el mundo las ansiedades Y en los versos estrellos me estrechan Llenos de emoción Pero sólo consiguen hacerte Recorrogar lo suyo Creíso que la suena suena Actually Vivirá En Tim ¿Bienvenidas y bienvenidos a Santo Pesino? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Santo Pesino ¡Bomba Habana!